La Máquina Mágica La Máquina no era como las demás. No se construyó ni con hierros ni con tornillos. Se construyó enviando mensajes. ¡Miles de mensajes! Para conseguirlos, el pequeño y su familia fueron por toda la ciudad pidiendo ayuda. Y un buen día, todo el mundo los escuchó. La gente empezó a mandar miles de mensajes y estos se transformaron uno a uno en globos gigantes. Juntos volaron por las calles y llegaron poco a poco al centro de la ciudad. Allí consiguieron lo que tanto esperaban. De repente, la Máquina Mágica creció y creció. Y así, por fin, se hizo realidad. Hoy el niño del cuento y yo estamos un poco más cerca de poder curarnos de la lucemia. Y lograr que esta historia tenga lo que todos queremos. ¡Un final feliz! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!